La veladita, nunca les iba a contar una historia, escucha que ahí es el hombre, ay, todas las mujeres guionizando, ay, 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 y le dice, y llegaron los hermanos a hacer oración a la mujer y el hombre llorando, llorando, y le dice, y tenía un pañuelito en la mano el hombre, y las hermanas le decían, señor, señor, lavaba, lavaba, y le dice, señor, no, 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 también planchaba, le dice, pero le dije que lavaba, que se le estaba cayendo por la boca, pero el señor llorando, le dice, no, no, también planchaba, que no solo lavaba, pero el señor le dije que lavaba, que se le estaba cayendo, que la limpiara, y el señor dice, no, no, también planchaba, le dice, ay, que bonito, es lo bonito escuchar, y me contaron el chiste, lo bonito escuchar, y saberlo interpretar, saberlo hablar, saberlo compartir, porque voy a lo compartiste aquí, y la señora estaba agonizando, y la señora con el pañuelito a la mano, limpiándole, y el hombre por estar llorando, me había fijado, y le dice, señor, señor, lavaba, no, 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 también planchaba, también, y vos te morías de la rida, yo moría de la rida, porque se va a decir todo, no, 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 también planchaba, vaya, ahora, ahora yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, el mismo río de él, ¿qué árbol es ese que está ahí grande? ese árbol, ¿de qué fruto es? papalones, ese grandotote ¿cómo? papalón, ni papalón, ese es castaño, para no perder mucho el tiempo nunca han comido castaño ¿y vos, Azucena? ¿qué es eso? es una chibolita, es una chibolita negra una chibolita negra que se come tostadas a esta es la que le gusta, son los coyoles de ojos morados oiga lo que dice esta, que ya ha comido esta de esas chibolas no, si yo aquel día no ha comido chibolitas no, si son buenos le digo algo, volvamos y le vamos por ahí, a dar la gran vuelta, vamos aquí no, hombre, aquí, te tiras aquí es la misma ¿a dónde va a dar eso? ah, pues no, aquí hay que ir no, porque tú quieres agarrar esa ruta, agarrarla no, gracias no, pero aquí, ve aquí, ve aquí vamos a salir allá, ve a la misma quebrada vas a salir, hombre ahí, da vuelta, da vuelta, ya ve vaya, ahora, vámonos aquí para descubrir esa de allí a ver que cómo está, la de la que venía allí, que vimos, que ahí vamos a salir ah, pues es esta misma es oye, acá está ahí, se da la vuelta es que ahí está la vuelta, sí, ve si querés andar a dar la vuelta vos, Azucena aquí te vamos a esperar nosotros, para que vayas a dar la vuelta vos allá no, yo no le he dado ahorita, voy por ahí mira qué bonito se ve deshaciado lo que ha pasado creciente, ya no es basurero pero, ya en la entrada, el verano, ya está el basurero, como no pasa creciente lo llenamos de basura nosotros mismos ¿quiénes destruimos el medio ambiente? el ser humano el ser humano ay, pero qué fresquito, cabrón ahí sigue una sola línea, una sola línea, detrás de una a la otra donde va una y la otra, porque no pueden andar así aquí nace agua si nace agua, así que aquí empieza el río a nacer aquí ves, es cierto, ahí está, mirad cómo corría a mi puerta aquí aves, está bien es que aquí antes, todos yo digo que aquí al menear cosas, verdad, nace mape entonces, no te creo, entonces por qué venías preguntando por dónde ibas a entrar porque nosotros entramos por allá por dónde, si es que no hay otra entrada no, allá pues, pero cómo no venimos aquí estuvimos no te creo has venido preguntando por todo el camino es porque no nos has pasado ya le voy a enseñar el video en vivo hay pescaditos hay mojarras, no son pescados zarraditas son qué bonito y qué larva comen los pescados sí, las mismas ellos se comen, porque como son larvitas démoslo los más chiquitos ajá, ahí está, el más grande se come, el más chiquito ok, así somos los seres no, pero ahí pide que los chiquitos se comen los más grandes sí, sí, eso es comprobado y se dice así somos los seres humanos ajá sí, porque esta, mirad se comió los pescados grandes y ahí se la comían de primero qué bonito, ah eso sí le salió bien a esta es muy heladita el agua riquísimo esta es la fortuna que nosotros tenemos acá este río pero esa fortuna se está terminando cada día se va deteriorando me encontré un algo un pescado pescado eso ey, qué bonito eso ey, pues lo quebraste es un pescado, miren qué bonito es un pescado, aquí tiene la boca uy, pero es que hay hormigas también es un tiburón yo quiero comer y comer el tiburón este wow, encontré uno tiburón, tiburón ¿qué te quiere comer? tiburón me lo voy a llevar de recuerdo ¿te lo vas a llevar? está bien, llévatelo mira, así que uno tiene que guardar recuerditos no son buenos recuerdos pero por lo menos son son cosas recordativas amiga, ¿tú quieres? aquí llegaste tiburón yo quiero comer miren, ve como ahí nace el agua de allá no, de allá donde viene que nace el agua pero como ahí hay más piedra oh my god oh my god oh my god no hay pasada aquí busquenla aquí ve por la orilla miren mi querida gente aquí andamos en el río ey, aquí ve salgamos aquí por esta calle ahí ven si quieres sacamos ahí para arriba ¿y aquí dónde va a dar? a Jolután es que esta bicha como que nunca ha pasado aquí no, a mí va a salir al tanque del agua de Santa Amarilla si pero como te dijo Jolután no va a tener el río yo siento que me van picando todos y que no te pica bobo te pica ahora te pica todo viera que ay ayer llevé una picada pero tremenda ramera en la mano buscando el peligro así que la apagaba en mí pero ya para roja el palo siento que ya me voy a quedar nuevo esta gran piedra yo quiero comer ya me imaginas que cuando te aseguras que haga alguna cosa grande esa es una reliquia no es piedra esta alpuja si pero es enorme es de varias toneladas y agarremos los pescados la alpuja es cuando escarpaja escarpaja y encontras una capa bien dura en abajo esa igual a esa la misma es que esa ya se cayó igual a que ha caído en la bajada de la casa no la has visto la misma y como la el mundo la tierra tiene no hace cuantas capas si hay de distintas capas y la gente ignorante ¿verdad? vamos a escarbar también llegamos a la casa del diablo y hay capas que es venenosa si de entre los pozos hay capas venenosas que esa capa es la que te mata a ti cuando estas escarbando pozos es como salio en las noticias que escarbaron y escarbaron y metieron un perforaron ajá y que escuchaban la voz de la infía ay me quemo me escucharon la noticia no no fíate que no la escuché me la escuché cuando en que salió contala yo la vi en facebook que se hizo viral ajá se hizo viral ajá pero dicen que eran unos mineros o sea se pusieron a escarbar y a escarbar y encontraron un hueco que no le topaba no topaba no tenía fin y llegaron hasta abajo y dicen que escuchaba allá abajo supuestamente escuchaban y que se ponía bien caliente y escuchaban voces que gritaban ah pues de respiradero dicen fue cierto o es mentira no sabes que juegue si es verdad fue en otro país si porque en otro país los petroleros buscando petróleo ajá bueno y en Chile no te acuerdas que quedaron unos desterrados si quedaron quien recuerda que los escarbaron como 15 días pasaron escarbando y todavía estaban vivos debajo va en una cláusula en una cláusula los sacaron quedaron susterrados como 12 días pero por bajo había un túnel y escarbaron en una cláusula como un barril me extraña brother mira bien impactable eso porque nunca se había dado y hubieron sobrevivientes bueno hasta aquí mis queridos suscriptores vamos a llegar con esta serie de videos saluditos a todos sus fans saluditos a todos mis fans saluditos saluditos a todos los suscriptores que están día a día viendo los videos y pues siempre recordarles el comentario y el like siempre siempre así es saluditos y bendiciones besitos a todos saluditos saluditos se les quiere mucho bueno que pasen un feliz día saluditos